¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Dani, Risco! Para ser campeón, hoy hay que ganar ¡Vale, Daniel! ¡Vale, Daniel! ¡Vale, Daniel! Para ser campeón, hoy hay que ganar ¡Eso hay que ganar! ¡Vale, Daniel! ¡Van, Daniel! ¡Van, Daniel! ¡Goριo! ¡ czy doctor! ¡Mi corazón! ¡Tos con lado! ¡La alegría de pueblo! Yte ah, tí, ni la pareja ¡בogá! ¡Vamos, tranquila! ¡Dale, viejo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! 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 ¡Una lida! ¡Avaco, abaco! ¡Bien, bien! Vamos, viejo, tenemos que anotar la concha de la lora. ¡Vamos, viejo, tenemos que anotar la concha de la lora! ¡Vamos, viejo, tenemos que anotar la concha de la lora!